Hay momentos que no puedes describir Situaciones que no quisieras vivir Hay dolores que no quieres recordar Pero vuelven y golpean más y más Hay amores que no puedes reemplazar Son inmensos, duran una eternidad Hay instantes que no quieres revivir Porque hiere y ya no quieres sentir Como el día en que te tuve y te perdí Amada niña mía La luz de mi vivir Esta vez cuando regreses no te vayas Esta vez cuando tú vuelvas quédate Esta vez llénalo todo de alegría Esta vez te quiero ver crecer Crecer Esta vez guarda tus alas por un rato Esta vez quiero tus risas y tus llantos Esta vez no quiero adiós ni despedidas Esta vez será una fiesta con la vida Graz Jude Na, 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 na... Esta vez guarda tus alas por un rato Esta vez quiero tus risas y tus llantos, esta vez no, no quiero adiós ni despedidas Esta vez será una fiesta con la vida, todo un derroche de alegría Porque llegaste tú, amada niña mía 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 Niña